Yo trato de creerle, pero no, se acerca a mi hijo Ahora está con James a los arrumacos Es lógico, no, pero son cómplices, son cómplices Tranca, tranca mi cola Tristo, voy a estar... Tranca mi cola La frase de ese hijo de puta es muy buena Malo ser que mi cola perde el vejiga forever Si, vas hija puede ser, pero la pista no La copié enterita Ah, bueno Por acá doctor, por acá Si hay malas noticias Quiero ser el primero en enterarme Pero... Y si, las fracturas son múltiples El milagro es que haya recuperado la conciencia tan rápido Me quiero bañar Olidita, que lindo escuchar tu voz Doctor, me deja, solo un segundito puede ser Si, por favor, como no, gracias Gracias Mamerti Se vio el micrófono, ¿lo vieron? Arriba, se vio el micrófono Si, por favor, como no Miren Ahí miren, antes que cierren la puerta En la mitad de... No sé si ustedes lo alcanzan a ver En la mitad se ve el micrófono como cae No, está así como arriba en la escena Y hace así, tic, y sale Miren Mamerti Miren ahí, ahí está, arriba de ella Justo arriba de ella está Donde está el cuadro Un poquito para el costado En el medio de la luz roja Y el cuadro Ahí está el micrófono Mamerti Parece que te rompiste todos, todos los huesitos Pero tengo una buena noticia para vos Nick se quiere casar ya Por lástima, seguro ¿No es genial? No, dame un espejo Me quiero ver Debo estar hecho en moto Seguramente no voy a caminar nunca más en mi vida Me van a quedar marcadas Bueno, bueno, pana, te voy a conseguir un calmante Espera, espera, bolirita No te muevas Ah, no, claro Dígame la verdad Doctor, dígame la verdad Necesita un calmante Sí, sí, quiero verla, quiero verla Nick, Nick, por favor Sí Páselo, qué ha pasado, doctor Por favor, sé muy cuidadoso al hablar Muy, muy Anda, muy Tranquila, mi amor, tranquila No te vas a morir Yo, yo, yo no me muevo de acá Yo me quedo acá Nick, ella tampoco se va a mover de acá Está muy mal No sabemos si pasa esta noche, ¿no, doctor? No, pero yo la veo bien Yo la veo, yo la veo mejor La veo como con más movimiento Mi amor, veo un milagro Veo como una luz acá, ¿eh? No, no, no ser migrado Ser empumada de mogli ¿Qué? Esta, ser empumada de mogli Con razón esa baranda Me quiero bañar Ya te vas a bañar, mi amor Te vas a bañar y vas a reconstruir esa cara Digo, que vas a reconstruir nuestra vida Y nuestra relación Y vamos a estar bien, te lo prometo Qué bueno, qué bueno Que todo esté volviendo a la normal Que le van a algo como para dormir, la verdad Hola ¿Comisario? Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo que encontró algo? ¿Importante? No, no me lo diga Voy para allá Voy para allá No, no, no Cuidado Perdón, mi amor Perdón, mi amor Perdón, mi amor No, no Nick, por favor ¿Qué pistas? ¿Qué pistas encontraron? Parece que encontraron una pista importante Ojo, ojo, ojo Ojo con las pistas Porque hay pistas falsas Tranquilo, Bart Tranquilo Cuidalo Cuidalo, Cristóbal ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un gitano de su comunidad Un mal tipo La raptó cuando era chiquitita Y la obligó a trabajar para él Tranqui En sí lo podés confiar Perdón, pero ¿De qué te obligó a trabajar? Ella robó para él Yo no puedo creer Que haya gente tan maldita en este mundo Que explote nenes Que te explote a vos Sos un tipo así No llego a tener frente No sé qué le hago Cuando se entere Que el otro también explota A los que están acá Igual vos tranquila, mi amor No llores más, ¿sí? Vas a ver que este es otro lugar Acá tenés un techo Tenés comida Gente buena Tenemos un ama de llaves Que es un poquito vinagreta Pero es buena gente Y el derecho Así que Vas a estar bien ¿Sabes? Chicos, ya le voy a decir a Don Barto Que lo adopto una vez No, no, no Silo, por favor No me quiero quedar acá Por favor, no ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Es que es Chicos, nada, nada Es que le da vergüenza, ¿no? Vergüenza es robar Chicos, ¿qué están diciendo? Sí, y que te agarren Chicos Yo ya estoy re jugada, José Nunca me voy a dejar tranquila Nunca Nunca ¿Qué significaba una rosa negra? No entendí que significaba una rosa negra Uy, escribieron un montón, desgraciados Spoiler, no spoiler Esta es más rojo que un tomate Pero es por la luz, chicos Me pega la luz Porque es la luz del sol Es la luz del sol Y por eso pega así Estoy tan colorado Por eso Porque no tengo luz El anus natural de afuera Y hace que esté como rojo Por eso Este Es cierto Se mira el micrófono Vas a morir De la risa Antes de terminar la serie Che Y las veces que saldrá En todas las temporadas Sale No te muevas Si ni siquiera Se me Mieve Mover ¿What? No entendí nada Pero se puede mover Cielo era tan ciega Que daba rabia Si, mal Completamente O la soledad Pero De otra cuenta Soy soledad Ah, ok, ok, ok Este es mi nombre Ok, ok, Maggie Dale, genial Ok, soledad ¿Cuándo te jura? Es cuando te jura la muerte Ah Pon el color rojo Para que te conviertas En super salchín Pero el salchín Es amarillo, huevón ¿Qué hizo? Dejó algo, ¿no? Si, pero no se ve bien acá Chicos Dejó la Dejó la rosa Dejó la rosa negra La rosa negra Que Que José no me la juró Chicos, me iba a matar Y no jura en vano Ok, dale Masate un día por el local de mamá Y te consigo el cuento, ¿vale? Besito, chao Vamos, vamos Acá se pone bueno Acá se pone bueno Acá se pone bueno Bueno, ahí está bajando un cacho del sol Y va a empezar a inventar un poquito más el color de la habitación ¿Te vio? ¿Está vos que vio? ¿Qué tal? Casi No te vio nada Diego, Diego, pará ¿Qué es usted? ¿Cómo le van a tratar así a Mar? Pará, Diego, ¿de aquí hablas? Yo sí sé de qué hablas ¿Y sabés qué? Estoy harto de que defiendas a esa Blackie, sucia Y yo estoy harto de que siempre te pase de vivo ¿Qué él te cree que sos, tarado? No, 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 pará ¿Qué hago acá? Dejá, vale la pena Dejá No, no sé que vale la pena Te voy a enseñar a cómo tratar a la gente Vos a mí no me podés enseñar Pero yo no lo puedo creer ¿Tan loco está ese tipo? A la verga Terrible Bueno, entonces con más razón Bueno, esa escena fue muy bien actuada Fue muy bien actuada Creo que la desayaron bastante Porque los golpes parecían bastante bien A eso me refiero a veces con que las tomas tienen que ser justas ¿Vieron? Como que no exageraron o no mostraban la piña Sino que mostraron la cámara justa Está buena la escena No, no, no Él lo va a llamar a la policía Y José lo se va a poner peor Bueno, Jazmín Sí Bueno, está bien Tiene razón ¿Pero vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá escondida toda tu vida? No A mí se me va a ocurrir algún plan A mí también No, a mí Bueno, chicos Yo me voy a llevar estas toallas a la doñita Y vuelvo A ver, la huerfanita Gracias Ay, me pica el ojo, chicos 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 Yo estoy segura que Que José lo me va a perseguir hasta el día que me muera Lo juro Entonces tenemos que matarte ¿Qué? ¿Qué? Tranqui Te doy una idea espectacular ¡Pare! ¡Se van a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¿Vos también querés, Blackie? ¡No, Blackie! 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 Blackie, 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 Blackie ¿Cuándo llegamos al lugar ya no encontramos a nadie? ¿Con quién le pegó? Nadie Pero encontramos esto ¿Lo conoce? Sí, lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar ¡Contéstame! ¿Qué? Me estás escuchando Habló Terribiento Pero este es medio huevón Así que le van a mentir dos cosas Y ya está Lo van a convencer No, no, no! ¡Contéstame! Si tuviste que verlo hace vuestro amigo ¡Contéstame! ¡No, no, no! ¿Por qué te mato? No, what the hell? ¿Qué te pasa? ¿Lo estás escuchando? La policía revisó el aguantadero Y era Albertito ¡Contéstame! ¡Vuelta Alberto! Voy a romper todo Voy a romper todo ¡Vuelta a romper todo! ¡Hablan de Albertito! ¡Hablan de Albertito! ¡Me ofendé! ¡Me ofendé! Albertito yo no sabía Que había desviado su camino